Yo ya me voy Al puerto donde se halla La barca de oro Que debe conducirme Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós mi bien Adiós para siempre Adiós No volverán Tus ojos A mirarme Ni tus oídos Escucharán mi canto Voy a aumentar Los mares Con mi llanto Adiós Adiós Lindas flores Del fondo De los mares La perla más fina Quisqueya Divina En mis cantares Solo Solo Quieres por el pico Divertir Comprame un cucurruchito De mani Manicero Cuando en la calle Solo está Casera de mi corazón El manicero El manicero De mani Panameño 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 Vida mía Vida mía Yo quiero que tú me lleves Al tambor de la alegría Yo quiero pasear en coche Y también en el tranvía Yo quiero que tú me lleves Al tambor de la alegría Panameño 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 Vida mía Yo quiero que tú me lleves Al tambor de la alegría Muchacha No se asoquetan Cázate con policía Que gana cuarenta pesos Trabajando noche y día Que viva Viva Panamá Ahora Viva Panamá Ay que viva 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 Panamá Viva Panamá Que viva Viva Panamá Ahora Viva Panamá Viva Panamá Ay que viva 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 Panamá Por siempre Viva Panamá Viva Panamá Yo nací en una ribera del Arauca vibrador Soy hermana Soy hermana de la espuma De las garzas y las rosas Soy hermana de la espuma De las garzas y las rosas Y del sol 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 Me arrulló la vida diana de la brisa en el palmar Y por eso Y por eso tengo el alma Y por eso tengo el alma Como el alma de una rosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, sufro, canto, sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Con claveles de pasión Para honrar las rubias grines Del podro de mi amador Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermana de la espuma De las garzas y las rosas Y del sol Bio Emodo Ella En esta ribera En esta ribera del� De la espuma En esta ribera del Martí Disculpa -"L skinny